Seguimos enseguida allí en Gijón, escuchábamos a Nacho, luego volveremos con él. Vamos a hablar antes de esa Fundación Cultural Don Pelayo, de la que hemos hablado ya. Estamos conociendo su trabajo aquí en Conexión Asturias y hemos conocido en concreto lo que han hecho en Turón con las personas mayores. Un taller de danzaterapia. Estamos hoy en el centro de Día de Turón con la idea de hacer una sesión de musicoterapia un poco diferente también a la del otro día, porque las hacemos variadas, dependiendo del centro, dependiendo de los usuarios, pues utilizamos un método u otro. Y bueno, yo creo que os va a gustar, sobre todo son gente muy alegre, son gente que les gusta muchísimo la música y trabajamos mucho sobre eso, les gusta muchísimo bailar. Aquí es un centro de Alzheimer y claro, aquí hay gente con un Alzheimer muy importante, otra gente está empezando, incipiente, pero funciona muy bien. Hacer un poco de gimnasia, que no se enteran que la hacen, y andan con bastón y dicen, no, no, yo no puedo bailar. Y luego empiezan a bailar, se les olvida que les duele la pierna o lo que sea, ya veréis. Aquí tenemos a la psicóloga y también tenemos a Adriana, que es humorista, es trapecista, es antropóloga. Y tenemos a Alex, que es un trapecista maravilloso, muy buena persona y muy buen músico. Y hoy lo hacemos variado, siempre lo hacemos variado. La Fundación, lo primero es alegre, porque eso es lo que tenemos que transmitir, alegría. Y después profesionalidad, seriedad, mucho cariño y la base sólida empieza así. Y luego repartirlo por todos los sitios donde estamos a diestro y siniestro. Y siempre en función de las necesidades de cada centro. Sí, hay cada centro que tiene espetularidades, las personas no somos todos iguales y las enfermedades tampoco. Y hay personas que con la misma enfermedad necesitan una cosa u otra. Aquí les gusta mucho bailar. Sí, es algo que les recuerda mucho su juventud. Sí, me emociona. ¿Por qué te emociona? Porque te recuerda cosas, ¿eh? Esta canción la sabías tú, tus padres y todo el mundo. Sí. ¡Ay! Brubín. Bueno, ¿sabes una cosa? Que vamos a pasarlo súper bien. A ver, a ver, a ver, cuéntamelo otra vez. Yo cantaba ella y toca la pandereta y el que se case conmigo lleva la fiesta completa. ¿Cuándo lo bailabas y la cantabas? Sí. Comía la comida y a las tiendas y marchábamos con la comida y llevaba la cena y todo. Pues ahí hay entrenados pa' casa. Me da una penina. ¿Por qué? No es que me marchéis. No, no vamos a marchar. ¿Por qué para que luego no me vengáis? No, no, vamos a marchar. Vale. Y vamos a venir mucho. Mucho, hija. A ver, a ti te gusta estar aquí con la música, bailando, con la musicoterapia. Viene siempre, que lo sé yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el Solga viene mucho a este centro de día y lo pasa muy bien siempre en estas sesiones que hacemos de música y de musicoterapia y de memoria y de... De todo, de todo. De todo. Y nací en Ujo, en el Embaralado, un pueblín, unas casillas que hay allí, a la vía del río. ¿Pero cuántos hijos tienes? Tengo siete. Se llaman el mayor José Luis, la segunda Covadonga, la tercera Raquelina, no, Holguina, la otra Raquelina, la pequeña Silvia y el que va delante de ella se llama Enrique. Ellos necesitan mucho expresarse y contar lo que sienten y contar sus historias porque van perdiendo la memoria mucho a veces por no tener contacto, por no hablar o no contar, a ver, estragándose lo que sienten. ¿Se anima a echar un baile con Tina? Sí, o bien. Venga. 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 que están aquí, que me quieren mucho y que son muy buenas. Para todos, para todos, para todos. Y para mí que son muy buenas también. Este es uno de los trabajos que realiza la Fundación Cultural Don Pelayo. Veíamos a Tina Gutiérrez, a su creadora, y vamos a conocer ahora a otra persona que también va a empezar a colaborar con ellos, que es Elena Herrera, que es directora de orquesta. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. A partir de septiembre vas a empezar tú a colaborar con la Fundación Cultural Don Pelayo. Ya estoy colaborando hace un tiempo y asesorando y existe la posibilidad de poder ayudar enseñando, que es una de las cosas que más me gusta hacer, además de hacer música prácticamente dirigiendo o tocando. Llevo ya unos cuantos años de experiencia, lo que me permite poder ayudar enseñando dirección de orquesta, haciendo cursos de interpretación. Entonces, la amistad que me une a Tina Gutiérrez y a Armando hace mucho tiempo y la existencia de la Fundación Don Pelayo nos permite plantearnos hacer cursos de dirección de orquesta en un plano bien interesante, no sólo la parte práctica de la dirección de orquesta, sino todo lo que conlleva la formación de un director de orquesta, que sé que existen algunos ávidos de ese tipo de trabajo, que se realiza con bastante poca frecuencia. Y el otro módulo sería la interpretación como talleres de arte lírico, donde montar al cantante un papel completo de ópera o de zarzuela, cosa que ya yo he hecho ya en varias ocasiones durante bastante tiempo, porque no es sólo el maestro de canto el que está en el desarrollo del cantante, sino siempre tiene que existir una persona que es la que le monta el papel desde el punto de vista musical. En la ópera es la palabra junto con la música, sílaba, sílaba, y creo que yo tengo una buena experiencia en ese sentido, y hay algunos que me han pedido ese trabajo, y la fundación me está dando esa posibilidad, que sería un segundo módulo, y un tercer módulo de asesoría de música de cámara, lo cual también llevo haciendo ya con bastante frecuencia, y entonces es un lugar fantástico la fundación, la conocí hace unos años, y es un lugar que tiene el sitio adecuado para poder desarrollar esto, y yo creo que es una buena perspectiva para los jóvenes, las personas de talento que quieren desarrollar este conocimiento. Y en el caso de la dirección de orquesta, a mí me interesa por encima de todo formar al músico completo, en toda la condición de que debe ser realizado, que ya no es sólo el acto del conocimiento de la música, sino la comunicación del maestro como primer músico, con el resto de los instrumentistas que son tan músicos como él, aunque el maestro siempre debe, se supone, saber un poco más. Y todo el entorno histórico, psicológico, estético y ético que conlleva una partitura dentro de toda la profundidad, que no son simplemente notas. Y creo que va a ser una cosa bien interesante. Ahora, en el mes de septiembre, yo voy a estar todo el mes en la fundación, en horario de 4 a 6 de la tarde, recibiendo a los interesados para evaluar y analizar, seleccionar, y ponernos de acuerdo para ver cómo realizamos este trabajo. Hemos resumido, Elena, tu carrera en directora de orquesta. Elena es cubana, como podéis haber notado por el acento, supongo que ya lo sepáis. Pero ha sido directora general de la Ópera Nacional de Cuba y de la Orquesta del Ballet Nacional, directora de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Brasilia y del Coro de la Ópera de Asturias, directora de la Orquesta Sinfónica de Palma de Mallorca, Córdoba y Oviedo, además de profesora de dirección de orquestas en la universidad. O sea, una larga, larguísima carrera. Ya en Palma de Mallorca, Córdoba, aquí en Oviedo durante más de 10 años, he dirigido como convidada. Pero efectivamente estuve desde el 85 al 95 al frente de la Ópera de Cuba como directora general, cosa que me permitió aprender lo poco que sé, que eso es lo que me hace poder ayudar a los cantantes, que ya muchos me han pedido, saber no solo cantar el papel, sino con aquella mordida, aquella palabra esculpida, como decían los grandes operistas desde el principio de nacimiento de la ópera, ya como gran arte en el final del 16, como el movimiento de la Camerata Florentina. ¿En qué medida, Elena, puede ayudar la música a colectivos, como pueden ser los niños discapacitados, o como pueden ser las personas mayores con Alzheimer o con algún tipo de demencia? En una gran medida. Hay muchas cosas en el mundo de... O sea, la mente, como yo le decía a Tina, hace un momento hablábamos de eso, es una unidad sellada desconocida en su gran medida. O sea, los psiquiatras, los psicólogos, trabajan con profundidad para saber de dónde vienen estos males. Yo tuve un gran amigo, un violista fantástico en la Orquesta Sinfónica de Brasilia, que él tuvo que dejar de tocar la viola porque se enfermó de Parkinson y empezó a pintar. Los cuadros de él fueron cuadros excelentes, ganó premios en exposiciones, ya no podía tocar la viola, pero pintaba, y cuando pintaba la mano no temblaba. Entonces, el arte es un medio fantástico para curar, sino curar, aliviar, y hacer feliz a la persona que tenga una determinada enfermedad. Esto es todo motivo de estudio, se habla de musicoterapia en muchas partes, a veces musicoterapia se convierte en un pequeño curso que no es exactamente lo que yo pienso que debía ser. Me parece que para que pueda existir una buena musicoterapia o un arte vinculado a la terapia, tiene que haber un vínculo, valga la redundancia, entre el músico, el artista y el psicólogo, que es el caso de la Fundación Don Pelaya, que tiene sus psicólogos y sus músicos que trabajan a la par, aunque tiene también musicoterapeutas. Se habla muy fácil de la musicoterapia, yo vengo de un país donde viví 15 años en Brasil, sin abandonar mi Cuba, Amada, y sé del movimiento que hay en Brasil con la musicoterapia. Tengo hasta una alumna de dirección de orquesta que es musicoterapeuta, tengo una gran amiga en Argentina que también se ha dedicado a este trabajo, Violeta Gainza, que es una persona de una larga trayectoria, estudió con Edvard Ville, uno de los principales musicólogos estudiosos infantiles del mundo del desarrollo mental en la infancia, y hay muchas cosas por descubrir. Gran trabajo y grandes maestros. Lo más importante del psicólogo es un matrimonio con el músico o el artista. Gran trabajo que está haciendo la Fundación Don Pelayo y grandes maestros que estáis pasando por ahí. Muchas gracias, Elena, por estar aquí esta tarde con nosotros. Yo te lo agradezco. Gracias a ti. A ti.